El Marketplace de Mercado Libre es prácticamente un mall virtual, una plataforma en donde muchos vendedores venden sus productos a millones de compradores. La mayor diferencia entre el e-commerce y el comercio físico tradicional es que el comercio tradicional necesita un espacio físico, mientras que el e-commerce no. El comprador puede llegar a vitrinar el producto donde sea que esté, así como el vendedor no necesita pagar una cuota fija de riendo.